Y cambiamos de tema y mucha atención para aquellos que van a circular por el microcentro capitalino. Paciencia por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay una manifestación, la peor de todas en lo que se da en medio de esta pandemia, en cuanto a convocatoria. ¿Por qué? Porque se sienten abandonados por el capitán Julio Mazzolini. Hablan de una mala administración, de falta de insumos, de falta de elementos de bioseguridad. Y esto que ya venimos recalcando, Roberto, mucho hicimos de lo que nos pidieron, sin embargo, no tenemos las respuestas y esto se ve de entrada en la primera línea. Es cierto, estamos hablando de la gente que de alguna u otra manera desde el arranque de esta pandemia tuvo que estar asistida, orientada y por sobre todo con los insumos básicos necesarios. Yo escuchaba en el transcurso de esta mañana que muchos de ellos son administrativos y que por eso es que hay que establecer una diferencia, que efectivamente los trabajadores de blanco, entre médicos y enfermeros, enfermeras, fueron recibiendo, pero que los que hoy salieron a las calles son aquellos que cumplen funciones administrativas, que también reivindican porque ellos dicen nosotros hacemos de soporte, o sea que los trabajadores de blanco tampoco podrían sin nosotros porque somos un equipo complejo que al final no dejan de tener razón. Está trabajando en vivo nuestra compañera Fernanda Chamorro. Fernanda, estamos contigo. Sí, así mismo compañeros, en este momento todo este grupo de funcionarios, ustedes verán sobre la calle Oliva, se está movilizando hasta el Ministerio de Salud. Estaban bloqueando Oliva frente al Ministerio de Obras Públicas ante la información de que el propio ministro Masoleni se encontraba en este lugar. Finalmente él salió por otro lugar, por otro acceso, y ahora van a ir a dejar finalmente algún tipo de escrito ante mesa de entrada del Ministerio de Salud. Están marchando hasta ese punto, como bien decía Roberto, para que sepan también los televidentes, en parte son algunos funcionarios de blanco, pero en su gran mayoría son administrativos que no están cobrando la gratificación salarial y ellos dicen nuestros cargos, o mejor dicho el COVID no nos pregunta cuál es nuestro cargo al momento de contagiarnos. Había incluso agrupaciones de cordillera, por ejemplo, de choferes de ambulancia que también estaban exigiendo que el ministro Julio Masoleni les haga caso, les tome en serio, decían, y que finalmente se apure esta gratificación salarial que se está pateando, nos decían en entrevistas anteriores, desde el viernes pasado, jueves aproximadamente, cuando les decían a ustedes también les va a llegar, en los próximos días les va a llegar, sin embargo, esta promesa jamás se cumplió hasta el momento. Llegaba incluso el diputado Raúl La Torre para presentarles un proyecto de ley que él también va a estar presentando ante el Congreso Nacional para que todos los administrativos puedan cobrar gratificación salarial. Escuchamos esa entrevista. La decisión de encadenarme es porque ya estamos cansados de tanto manoseo, tanto de parte del ministro Masoleni y también del ministro de Hacienda, desde el viernes que nos vienen con la promesa de que vamos a cobrar, el viernes después de las cinco. Pasó el viernes, era para el lunes, pasó el lunes y hoy tengo que tomar esta medida para que de una vez por todas se decida. Ya no nos puede andar jugando así, o es un sí o es un no. No nos puede decir mañana, es un lunes, mañana, mañana. Ya estamos hartos y al fin del postre administrativo siempre el que está trabajando. Administrativo, fichas, presidente. Nosotros no somos inmunes, estamos aquí exponiéndonos a qué tenemos que llegar para que se nos hagan casos. Estamos dispuestos a no contagiar, no nos somos inmunes. Basta de injusticia, basta de pisatearnos. Siempre en APS somos el primer en la bomba para APS y el último de ser reconocidos por nuestros trabajos. Salimos a la calle, somos las que promocionamos la salud en APS. Basta de injusticia y sí nos merecemos. ¿Quiénes que iban a estar incluidos también? Siempre recorrieron planillas con nuestros nombres. Hace un mes, dos meses recorrieron planillas. Desde el miércoles que estamos cobrando, el miércoles sí. Después el viernes, después el lunes y no pasa nada hasta hoy día. Recibimos pacientes, fichamos pacientes todos los días y nos dejaron fuera. Todos los días fichamos pacientes positivos y con tanto de positivo. De todos lados, para fichar. ¿Les prometieron la gratificación? Prometieron para todo lo que estábamos dentro de Sentinela, hospitales y de referencia, pero nos dejaron fuera. Bueno, esto se da en el transcurso de esta mañana. También Benigno López, el propio ministro de Hacienda, fue trachado por este grupo de manifestantes. Sí, que estaban ahí en la zona, que se dieron cuenta de su presencia. Vamos a tomar el ambiente de ese video, a ver. ¡No se han mentigado por la calle! ¡No se han mentigado, señor de mi hijo! ¡No se han mentigado! ¡No se han mentigado! ¡No se han mentigado por la policía! ¡No se han mentigado! ¡No se han mentigado! ¡Eh, ladrones, m****a! ¡De despacio! ¡Codores! ¡Haztura! ¡Haztura, carajo! ¡Haztura! ¡Ojo! 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 ¡No se le toque a mis personales de salud! ¡No tener mendigados por la calle! ¡No tener mendigados, señor mi hijo! ¡No tener Tándar Kieder! ¡No tener autocontrol! ¡Eh, moreno de mierda! ¡Nadrones, m***a! ¡Achura! ¡Malduras, barbas! En esta oportunidad parece que la puerta de atrás no funcionó como la suelen utilizar. O se arriesgó demasiado, ¿no? Porque al final, si uno hace hoy un rápido recuento de si Benigno es popular o impopular, evidentemente que estimo que cada 10 lo percibimos 6, así como que en contra, ¿verdad? O 7. Pero yo no creo que haya, de nuevo, un político popular hoy por hoy con todo lo que venimos viendo. Con tanta plata que se liberó, entonces pareciera ser que la impotencia, hay desazón, hay rabia, porque si uno hace y dibuja una mesa con cuatro patas, es cierto, están los médicos, están las enfermeras, están todos los trabajadores blancos, pero también el funcionario administrativo y con más razón si hablamos de la cartera de salud, de esa plata gorda, importante que vino, tuvo que ser canalizada y no llegar a este extremo. Esta gente tenía que estar trabajando, porque es cierto lo que dicen ellos, el médico atiende, pero nosotros somos los que recibimos, fichamos. Entonces, o sea que sin el componente administrativo, evidentemente que aquella arista de profesionales trabajadores blancos tampoco va a funcionar, o sea, son un equipo como en cualquier otro estamento. Generalmente los queremos meter a los funcionarios públicos todos en una misma bolsa, ¿verdad? Pero en este caso ellos hacen como fuerza común, hacen el soporte como decide de los médicos, entonces es distinto y habla también del hartazgo, Roberto, en definitiva, ¿verdad? Y uno no sale a la calle porque sí nomás, no sé qué, bueno, están aquellos grupos, los piqueteros, los organizados, pero es muy probable que esta gente ya haya aguardado demasiado y por eso se llega al extremo. No olvidemos, por ejemplo, de aquellas enfermas con cáncer que hicieron lo mismo, vinieron, solicitaron, charlar con Mazolén y Mazolén y que nos hacían contrates que finalmente se pudo encontrar un atajo, tampoco una solución de fondo. Y cuando se dice benigno, claro, es el dueño de la plata pública y finalmente qué es lo que está pasando, se necesita gestión porque ese dinero llegó y para muchos se esfumó antes de tiempo y con más razón si consideramos la cadena, la red de hospitales públicos que no estaría a la altura de las circunstancias, ¿no? Fernanda, ¿ellos venían cobrando esta gratificación ya o es una promesa? Fernanda, ¿no? En este momento no hay ninguna respuesta. Conversábamos fuera de micrófono con algunos de ellos y les decíamos, bueno, ¿qué van a hacer a continuación? Y nos decían que este tipo de medidas de fuerza continuarán hasta que llegue alguna resolución o algo concreto en donde les digan y les aseguren que la totalidad de estos funcionarios administrativos, entre limpiadores, por ejemplo, incluso cocineras, van a estar cobrando esta gratificación. Hasta el momento no recibieron un solo guaraní. Es por eso que ellos salieron a la calle y dicho sea de paso de forma muy organizada porque un grupo del Hospital General de Luque, por ejemplo, se situó en ese punto en donde escracharon al ministro Benigno López sobre presidente Franco. Otro grupo estaba sobre Chile y Palma. Este grupo se movilizó y se unió hasta 25 de mayo y Chile en donde estuvieron por un largo rato. Después de eso es que pasan directamente al MOPC porque Mazoleni, como bien decían, no se hacía tampoco encontrar en esta ocasión y terminó saliendo por la puerta de atrás. Es por eso que ahora ellos vuelven a meter presión, van a ir hasta el Ministerio de Salud y ahí es donde fuertemente se van a apostar una vez más porque son una cantidad importante de manifestantes. Ya algunos desde ayer incluso nos decían licenciadas en enfermería, por ejemplo, y otros funcionarios del Hospital de Ñenbu, que es un hospital sentinela que recibe diariamente casos de COVID-19 confirmados de diferentes ciudades aledañas a Ñenbu. Tampoco estaban recibiendo la gratificación, imagínense. Eso te iba a comentar, Fernanda, porque nos están escribiendo algunos médicos contándonos también su situación con respecto a esto. Dicen que algunos tienen un contrato especial de contingencia por lo que es el COVID, este plus o gratificación, como le llaman ellos, y que todavía no cobraron lo que corresponde a mayo ni a abril. Siendo que el dinero ya está desde hace un buen tiempo y se da también, en este caso es un hospital que está en el interior del país, en el noveno departamento, específicamente en Paraguay, pero también en el INERAM sufrieron lo mismo los médicos. Claro, que son los contratos especiales por la pandemia, por la contingencia. Imagínate, Amalia, con qué... de por sí está el riesgo latente y la motivación a veces pasa, porque se hizo un rápido listado de aquellos profesionales que querían brindar su servicio extra o que querían viajar al interior, en las cabeceras departamentales, para brindar el auxilio pertinente. Pues la motivación pasa a ser allá más allá del desafío humano y de patriota, está también el dinero, porque son profesionales. Y si de tanta plata hablamos, y si no llega, evidentemente que este tipo de reacciones van a ir suscitándose en la medida de que no se apuesten a soluciones de fondo. Esto ocurría en el transcurso de esta mañana, exigían entonces una determinación y amenazan con seguir, ¿verdad? Imagínate, más enfermos en los hospitales y la gente que tendría que estar en los hospitales están en las calles. ¡No se han mentirado, señor ministro! ¡No se han mentirado, señor ministro! ¡Ay, bué, bué! ¡Eres madrones, n***a! ¡Eles zijn mensacias! ¡Honven! 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 ¡No se le toque a mi personal de salud! ¡No se le toque a mi personal de salud! ¡No se le toque a mi personal de salud! ¡No tener mendigato, señor mi hijo!